Este importante avance tecnológico fue desarrollado en una alianza público-privada de ASMAR en conjunto con la empresa Lambda Ingenieros, estableciendo un hito en la historia del desarrollo e innovación en la región de Magallanes, aportando alternativas para la carbono-neutralidad. María Luisa Ojeda, Ceremi de Energía de la región de Magallanes y Antártica chilena, estuvo presente en la instancia y señaló al respecto. Todo este desarrollo que viene llevando a ASMAR y la Armada de Chile en torno a buscar soluciones energéticas para lugares aislados, favorece mucho lo que queremos impulsar para lo que es la carbono-neutralidad. La generación de estos sistemas híbridos que combinan almacenamiento de energía, energías renovables y otras fortalezas que pueden respaldarse con sistemas fósiles, nos hacen cada vez acercarnos más a las metas que queremos como país. Y por otro lado, el tener soluciones locales también es una necesidad muy, muy frecuente en regiones aisladas como la nuestra, donde los servicios energéticos no están tan disponibles. Rodrigo Porto, gerente general de Lambda Ingenieros, se refirió a las características de este nuevo sistema de hibridación. Este proyecto es un proyecto bien bonito que se llama Controlemos la contaminación y generemos disminución de gases de efecto invernadero. Bueno, aquí nos encontramos en el castillero más austral del mundo, en las marmacallanes, en una alianza público-privada, mostrando, haciendo una primera muestra de un prototipo de hibridación que toma energía fotovoltaica, estamos tomando energía de la red y de generadores, y de acuerdo a la administración de nuestra tecnología en Éfesis, cargando baterías de litio y de ahí distribuyendo a distintas cargas. Una sala eléctrica, móvil, que lo que busca es básicamente alojar todo este concepto de hibridación que expliqué recién y poder transportarla de forma muy rápida y generar montajes que ojalá puedan estar en torno a los 24 o 48 horas, ya entregando soluciones en los entornos más aislados de Chile y probablemente del mundo. Por su parte, el administrador de Asmar Magallanes, capitán de Navío Gonzalo Mitrovich, destacó el potencial que tiene este proyecto para la región. Bueno, estamos muy contentos. Hoy día se cumple el hito de inauguración de nuestro proyecto de hibridación energética, que conjunto con una colaboración pública privada con LANDEGENERO, hemos inaugurado con las autoridades regionales y con el COANTE, la tercera zona naval, proyecto que nos permite contribuir a la carbono-neutralidad, sobre todo en esta región donde se encuentran las mayores extensiones de áreas protegidas. Y nos permite ser una solución también para todo el ámbito marítimo, para rebajar las emisiones de gas de efecto invernadero, principalmente de la tercera zona naval, como así también de la industria acuícola y de la conectividad regional. Además, Mitrovich se refirió al concepto de eficiencia energética ya instalado en la tercera zona naval.